La Feria de Emprendedores de la Costanera junto a la FOS realizarán una campaña de ropa de abrigo destinada a la cooperadora del Hospital Iturraspe. Todo el fin de semana largo se recepciona aquello que se desee donar para las personas que más lo necesiten. La Feria de Organizaciones Sociales, que funciona bajo el paraguas de la Defensoría del Pueblo, pero nuevamente se hace eco de esta situación y solicita a los ciudadanos, ciudadanas de la ciudad que se puedan acercar en estos días, en esta feria, acá enfrente de la tecnológica, todos los que tengan elementos de abrigos. Estamos en tiempos donde a veces hay que ponerse en un lugar del otro, son situaciones realmente muy complicadas, que se ven agravados con algunos otros problemas que tienen que ver con lo sanitario, pero bueno, concretamente la Federación de Organizaciones Sociales y la Defensoría del Pueblo está nuevamente llamando a una nueva colecta, por eso pedirles a todos los santafesinos y santafesinas que puedan colaborar, estaría buenísimo. Bueno, Marcelo, ¿esto tiene un fin puntual? ¿Por qué está destinado también o se suma a la cooperadora del Hospital Iturraspe? Sí, como todos los años la Cámara de Emprendedores tiene su colecta anual de la ropa de abrigo y en esta oportunidad lo hacemos específicamente para la cooperadora del Hospital Iturraspe, un ente, un defector público que está próximo a cumplir 53 años, que viene desempeñando su labor a full y bueno, todos los que llegan al hospital obviamente vienen con lo puesto, necesitan, viene el frío, como decía acá el Defensor Jorge, y bueno, cuando vuelven a sus hogares necesitan estar cobijados y obviamente reparados, sobre todo en los niños que recién nacen, en cuanto a pañales, cochecitos, batitas, todo eso es bienvenido. Tengo en cuenta que en el hospital reciben, o sea, esta campaña es de cero a cien años, o sea, todo es bienvenido, abrigos, calzados, zapatos, y como bien decía Jorge, en esta temporada de Pascua, estos tres días que vamos a estar, que va a ser viernes, sábado y domingo, de 15 a 20 horas acá en el Paseo Costanera, Almirante Brón hace 1100, es un punto estratégico para que vengan, disfruten, paseen con su familia, puedan colaborar y hacer un acto de arrojo de fe, de amor, de solidaridad al prójimo y la empatía sobre todo. Así que bueno, los esperamos a todos que vengan, colaboren y que se hagan eco de esta campaña.